La gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras risas y dudas, con la gente que me gusta. Esta, nuestra bandera es símbolo de libertad y soberanía, representa nuestras tierras y nuestros mares, nuestras llanuras y montañas, ríos y bosques, simboliza nuestro pasado de luchas, encuentros y desencuentros, nuestro presente esperanzado y nuestro futuro. El que forjaremos entre todos. Nos acompañan en este acto las banderas y estandartes de los establecimientos educativos e instituciones de la comunidad San Carlina. En el día de nuestra Enseña Patria, una nueva bandera comenzará a flamear en este imponente mástil que preside el ingreso a nuestra ciudad. Invocando, como siempre, la protección de Dios, invitamos al Padre Juan José Bota para la bendición de este pabellón nacional. En el día de nuestra Enseña Patria, una nueva bandera comenzará a flamear en este pabellón nacional. Para que al contemplarla recordemos nuestras obligaciones como ciudadanos de la tierra, para un día poder llegar a ser ciudadanos del cielo. Se lo pedimos a la Virgen de Luján, patronado de nuestra ruta, para que acompañe a todos los peregrinos por el camino de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, 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 bendita tú eres. Ya bendecida, con mucha emoción procederemos a izarla muy alto. Tan importante acto lo encabeza el jefe de gobierno, ingeniero Jorge Plasensotti. Azul un ala, el color del cielo. Azul un ala, el color del mar. Azul un ala, el color del cielo. Punta de flecha, el abrio rojo y grita, y forma estela al purpurado cuello. Es la bandera de la patria mía. Es la bandera de la patria mía. Es la bandera de la patria mía. El sol nacida que me ha dado Dios. Amén. 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 Es la bandera de la patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. Te veo como el día solemne en que naciste, al pie de las barrancas del río Paraná. Y quiero ser soldado de aquellos que juraron morir por defenderte, bandera nacional. Es un día de fiesta. Nuestra enseña patria flamea en este mástil que se ha erigido para honrarla por siempre, todos y cada uno de los días. Festijamos entonando con fervor las estrofas del himno nacional argentino. Interpreta el coro de la sociedad de canto, Ármory, bajo la dirección de la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Perlina Barricos. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de Actividades Culturales, dirigido por la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de la profesora Soledad Falcón. Acompaña el grupo de lengua de señas del Centro Municipal de la profesora Soledad Falcón. ¡Gracias por ver el video! 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 Pensaba esta mañana cómo nos recordarán el día que nos temo más entre nosotros. Si hablamos de libertad, recordamos a San Martín. Si hablamos de escuela o colegio, recordamos a Sarmiento. Si hablamos de escarapela, recordamos a Frenci y Viruti. Y pensando un poquito qué significa la bandera, también se llama insignia, que es una señal, es una marca, un distintivo, un símbolo, una muestra. Si hablamos de bandera, también podemos hablar de militancia, podemos hablar de marcha. Y si hablamos de patria, podemos hablar de pueblo, de país, de tierra, de origen, de ciudadanía. Un poco orar esta mañana en esta directiva. Para que nuestro paso por esta tierra, hoy hemos escuchado, bueno, que tenemos una patria terrena y una patria celestial. Para que nuestro paso por esta tierra, realmente también podamos dejar una marca. Y esto debe ser en lo personal, debe ser en el entorno donde movemos. Debemos influenciar en la familia, debemos influenciar en la sociedad y también, ¿no?, en todo lugar donde nos movemos. Entonces esta mañana, humildemente, vamos a pedirle a Dios para que realmente nos desafíe. Que tengamos sueños, que tengamos proyectos. Una vez dije en un acto público también, cuando decimos que estamos conformes, nos limitamos. Siempre tenemos que tener sueños. Me imagino el sueño de Belgrano, me imagino el sueño de Sarmiento, y todos esos próceres que escribieron la historia. Y por qué solamente tendremos que recordar a aquellos, y por qué también no nos podrán empezar a recordar a nosotros. Entonces, oremos a Dios en esta mañana, para que realmente el día que no estemos más, o mientras que estemos, que nos puedan distinguir con algo. Esta persona tiene esta condición, la otra y aquella. Esta persona hizo esto, hizo aquello. Y Jesús fue muy claro que dijo, el que ama a Dios, ame también a su prójimo. Y cuando yo amo a mi prójimo, voy a hacer todo lo mejor para beneficiarle a él, y no solamente pensar en mí. Oremos en esta mañana. Padre, Padre Dios, gracias por esta mañana hermosa que tú nos regalas. Gracias por que tú un día permitiste y llamaste una persona, un hombre, que escribió historia. Gracias por que tú has permitido que él naciera, y así como permitiste que cada uno de nosotros haya nacido en este mundo. Y no queremos pasar por este mundo sin dejar marcado una historia. Señor, te pedimos en esta mañana, Señor, por todos los presentes y por cada habitante del suelo argentino, que seamos patriotas, que amemos nuestra nación, que amemos nuestra tierra, que te amemos a ti en primer lugar, como lo enseña tu palabra, y amemos al prójimo. Y aportemos lo mejor de nosotros para la extensión de la patria, y también para la extensión de tu reino. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, y rogamos tu bendición sobre nuestro país, Argentina, y sobre todo lo que está en eminencia, como lo dice tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El Padre Daniel Acar nos deja su oración. Qué bueno, como dice la historia, que Belgrano se haya inspirado en el color de la bandera, en el manto de la Virgen. Por un lado celeste, que nos recuerda hoy en día muy simbólico el tema de la vida, por otro lado blanco, el tema de la pureza. Y justamente una familia que apuesta a la vida y apuesta a la pureza, es una familia que construye, que hace patria, y que hace referencia al honor de la tierra de nuestros padres. Por eso vamos a invocar y hacer la oración por nuestra patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice, Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Con estas sentidas palabras del general Manuel Belgrano, el gobierno de San Carlos Centro convocó a su pueblo a este acto. La comunidad reunida es el mayor reconocimiento a nuestra enseña patria y a su creador. Invitamos a la señora Mariel Bertossi, directora de la escuela Domingo Fautino Sarmiento, número 365, a expresar palabras alusivas a este acto. Hoy la patria nos convoca para rendir homenaje a un ilustre prócer y a su decisión de crear uno de los símbolos que resultó fundamental en la organización de una nación que recién nacía, la bandera nacional. Manuel Belgrano, digno es nombrarlo, fue un hombre que le dio mucho a la patria. Abogado, revolucionario ardiente durante los sucesos de mayo, militar incansable a costa de sus limitaciones, ideólogo fuerte en la construcción de nuestras primeras leyes y constante y ferviente defensor de la causa nacional. A él debemos mucho nuestras primeras horas como patria libre, pero más allá de esto, le debemos el honor de haber creado el emblema que nos unió como hermanos y conciudadanos. Quizás él nunca imaginó la importancia que tomaría con el tiempo este símbolo de unidad. Hablar de este símbolo, la bandera de nuestro país, es hablar de sueños de su gente, de aquellos que alguna vez se atrevieron a soñar, sueños de soberanía y grandeza. Esta bandera, vínculo sagrado entre las generaciones pasadas, presentes y futuras, expresa la identidad nacional. Sin ella, hubiera sido ilusorio pensar en un país unido y fuerte. Sin ella, el coraje para repeler una agresión extranjera hubiera sido inerte. Sin ella, sería imposible emocionarnos en Juegos Olímpicos o en un Mundial de Fútbol. Y es así que nos sentimos orgullosos de ser argentinos. Hoy, a pesar de los años transcurridos, en tiempos de crispación, de nosotros o el caos, de individualismo, de desintegración, en tiempos de confusión, volvamos a levantar la bandera. La bandera del amor, de la verdad, de la justicia y de la libertad. Esa bandera que es la misma para todos, donde nadie quede afuera. La bandera que nos recuerda que tenemos un origen y un destino en común, que todos somos habitantes de este bendito suelo y que juntos, solo juntos, podremos hacer realidad nuestros sueños. El jefe de gobierno de esta ciudad, Ingeniero Jorge Plasezzotti, nos deja su mensaje en este día tan especial. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, agradecemos a todos quienes están aquí presentes, a todos quienes han trabajado para que podamos concretar este acto, a quienes ya se mostraron, a quienes se mostrarán después, a quienes trabajaron mucho para que podamos levantar la bandera. Es pesada y es grande. A quienes prepararon lo que después vamos a degustar al final del acto. Gracias, gracias a todos. Y como siempre, gracias a Dios por acompañarnos en este día con el sol que de a rato se asoma. Quiero destacar la presencia de los dos ciudadanos ilustres de nuestra ciudad, el padre Juan José, que tuvo su actuación hace un momento, Toti, que está por allí también. Y en nombre de ellos, o para ellos, quiero que nos unamos en comunidad para brindarles un fuerte aplauso. Muchas gracias. Les digo que no es fácil estar aquí, en este lugar, viendo tanta gente, compartiendo la emoción de izar la bandera con todos los chicos, porque algún día, hace mucho tiempo, esto lo soñamos o lo soñé, y gracias a Dios se puede concretar. Hace muchos años pensábamos en una bandera muy grande que presida el ingreso a la ciudad, que cada 20 de junio, al menos, que en otras fechas patrias nos sirva para reunirnos aquí en este lugar, que simboliza mucho para los sancarlinos. Es la postal que nos identifica. En realidad, yo no tendría que hablar mucho y ascribir total y absolutamente a las palabras que dijo Mariel. Ese sería mi discurso también. Pero quiero reflexionar como siempre lo hacemos, o cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo, pensando en la historia y trayéndola a esta realidad que nos toca vivir, a la realidad contemporánea. Bien se dijo aquí, lo dijo Mar el 27 de febrero de 1812, en 1812 Belgrano hizo por primera vez la bandera con los colores que nos identifican, como bien dijo el padre Daniel, en las barrancas del río Paraná. Después de algunos años, falleció precisamente un 20 de junio. Pero recién, en 1938, se dispuso por una ley del Congreso Nacional fijar este día, el 20 de junio, para conmemorar con motivo del fallecimiento del general Manuel Belgrano al día de la bandera. Mire cuántos años pasaron para reconocer un hecho y un hito tan importante, 130 y pico de años. Y en ese momento, allá por la década del 30, quienes estaban al frente de nuestro país estaban muy preocupados por la inmigración que venía del otro lado del océano y por las costumbres que se estaban instalando en algunas casas de nuestro país. Y muy preocupados por eso, trataron de generar ese halo de nacionalismo fijando este día, el 20 de junio, como el día de la bandera. En esos momentos, cuando los docentes que se recibían estaban obligados a jurar por Dios y por la patria y eran rotundamente sancionados si no exhibían su escarapela y si no rendían la pleitesía que corresponde a la bandera. Pero paralelamente a eso, también se quería mostrar con la bandera en cada uno de los frentes de las casas cuánto patriota éramos y cuánto nacionalista éramos. Pero paralelamente a eso, y empiezan las contradicciones que vienen de antaño, fueron ellos mismos que mostraban o pretendían mostrar ese nacionalismo y ese patriotismo, los autores de los fraudes electorales más nefastos que tuvo nuestro país allá en la década del 30. ¿Cuántas contradicciones? Y seguimos avanzando en las contradicciones. Y llegamos a las épocas más contemporáneas, pero no hemos aprendido a manejarnos siempre con la verdad. Y eso es uno de los graves problemas que tenemos como argentinos. Decir una cosa y muchas veces hacer otra. Pensar una cosa y después cuando lo decimos o cuando hacemos, es otra. Y en estos años hemos pasado de escuchar que llegaba un gobierno nacional y popular que iba a repartir la riqueza entre los argentinos, que iba a procurar la igualdad entre todos. El resultado fue cada vez más pobres, cada vez más riqueza concentrada en medios manos y cada vez más corrupción. Después escuchamos decir que era muy fácil controlar la inflación, que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias. Venía una época de alegría, una época de buenas noticias y no dijimos la verdad o no escuchamos la verdad. Que teníamos un país fundido porque gastamos más de lo que producimos y en vez de achicarnos y gastar menos, gastamos cada vez más y por lo tanto la crisis se agrava. Yo creo que debemos estar llegando al piso, al fondo de la crisis y yo digo y le pido a Dios ojalá que sea así porque es encontrar un piso desde donde podemos afirmarnos para volver a intentar ser una nación. Que esta bandera celeste y blanca nos cobije con todas las diferencias que tengamos pero siempre diciendo la verdad. Que dejemos de escuchar el fundamentalismo soy yo, somos nosotros o el caos como dijo Mariel. Creo que esta bandera que en esta época nos une a todo o estos colores que nos unen a todo porque el mundial se está disputando miren si mañana no ganamos pero bueno de cualquier manera tenemos que unirnos más allá del mundial. Sigamos manteniendo nuestras diferencias pero siempre diciendo la verdad. Ojalá que haya llegado el momento en el cual Dios nos ayude a concretar a nosotros a esta generación que seamos los responsables de pasar a la historia como los próceres que pasaron a la historia como bien decía Omar por haber hecho algo por haber creado algo por haber tenido la intención de hacer cada día algo mejor. Que cada uno de nosotros en el lugar que nos corresponde actuar hagamos cierto eso que dice la oración por la patria que tengamos una nación cuyo compromiso sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común que cada uno de nosotros trabajemos para eso personalmente trato todos y cada uno de los días de practicarlo y de hacerlo con aciertos y con errores pero siempre con la verdad ojalá que la verdad nos una a los argentinos sobre el paño celeste y blanco feliz día de la bandera para todos los argentinos protagonistas de la historia los niños reaseguro de nuestra historia son los que deben aprenderla a ser suyo cada uno de los valores que alimentaron el sentir de nuestros próceres que en aquella argentina vacía debieron construir aprender los valores para seguir transmitiéndolos con fuerza con coraje con mucho coraje y sentimiento por ello en cada acto patrio nuestras escuelas sus comunidades educativas son protagonistas hoy la escuela número 365 Domingo Fautino Sarmiento y sus niños nos invitan a disfrutar de la historia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.